Se va a quedar atrás y se encerra en un cuerpo a un culo milagroso con agua y tierra para que reproduzca a Adelieva. El padre Iglesias se habría parecido con un culo milagroso, pero el Edicto lo destrató, ya que escapar de la justicia argentina no es ningún milagro. Y ahora con qué vamos? Ahora vamos con un tema para ellas. Conrado, vos no le cantas el tema. No, yo le doy acá. Ah, sí, 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 sí. El boludo es talibán. No, yo le doy acá. La mujer que a la puerta se asoma no merece usarla, es mi mujer. Es la ley del profeta Mahoma. Vaya adentro a hacerle comer. La mujer calladita detrás de su velo, que vive al suelo cuando anda en el balón. Porque toda mujer, como dice el corán, pertenece a su palimón. Una mujer, como dice el corán, pertenece a su palimón.